Muy buenas tardes, señores y señores. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de webinars del BID sobre COVID y empleo. Como todos ustedes saben, las medidas de aislamiento social han sido claves para contener el avance de la pandemia y para su gestión, pero también están imponiendo unos costos que se van viendo cada vez mayores en términos de actividad económica y empleo. Según el Fondo Monetario, este año la caída en la actividad económica puede alcanzar un 5% y según algunos esquemados nuestros, aquí del BID, la pérdida que esto podría implicar en términos de empleos formales podría llegar hasta 17 millones de empleos formales perdidos. Para hablar de todos estos temas, de qué hacer, de cómo plantearnos una estrategia para contener y recuperar el empleo, para hablar de si este es un buen momento para emprender algunas reformas que siempre supimos que estaban pendientes, para saber si vamos a tener recursos para seguir apoyando el empleo y los ingresos y para seguir quizás apoyando reformas estructurales importantes, tanto ahora como en el largo plazo en la región, tengo hoy dos invitados de excepción. Me gustaría presentarles, por un lado, a Claudia Cooper. Claudia es una economista peruana, ha sido ministra de Economía y Finanzas de Perú, viceministra de Economía, miembro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas y directora general de Asuntos Económicos y Sociales. Claudia obtuvo una maestría en Economía de la Universidad de Nueva York y realizó estudios de doctorado en la misma universidad. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros esta tarde y bienvenida. Y, por otro lado, me gustaría también presentarles a Mauricio, que como Claudia ninguno de los dos requiere presentación, Mauricio Cárdenas es también economista colombiano, ha sido ministro de casi todo lo que se puede ser ministro, ministro de Conexienda, de Crédito Público, Desarrollo Económico, Transporte, Minas y Energía, de Planeación, director de Planeación y dos veces también director del Centro de Estudios Colombianos de Desarrollo. Mauricio ha escrito en numerosas revistas y ahora es profesor en la universidad. Obtuvo su título de doctor en Economía en la Universidad de Berkeley. Así que, con estos invitados de excepción, me gustaría arrancar planteándoles. Ustedes saben que los países han hecho un montón de acciones y la verdad es que se han movido muy rápido en la mayoría de países para proteger el ingreso de muchas personas, tanto los que estaban en situación de pobreza antes de llegar el COVID, aquellos que de alguna manera perdieron el empleo y los ingresos producto del COVID, tanto si estaban en el sector formal como si estaban en el sector informal. Y ahora que, digamos, pasado un poquito de tiempo y que podemos mirar las cosas con un poquito más de perspectiva, aunque todavía estamos en medio de esta crisis, les quería preguntar, empezando por Mauricio, ¿qué acciones de política, Mauricio, resultan más efectivas o podrían resultar más efectivas, en tu opinión, para reducir los efectos económicos de la pandemia, tanto sobre la actividad económica, pero sobre todo sobre el empleo? Bueno, muchas gracias, Carmen. Es un gusto estar en este seminario, compartir contigo, compartir con Claudia, que fue una colega muy cercana en nuestro tiempo de gobierno. Así que, maravilloso. ¿Y qué tema más importante que el tema laboral? Yo empiezo diciendo lo siguiente. Primero, mucha modestia y prudencia, porque esto es algo que apenas estamos empezando a entender. Yo mismo voy formándome mis opiniones, mi forma de ver este problema día a día, evolucionando y cambiando, dado que las circunstancias al mismo tiempo van, digamos, transformándose. De manera que todo hay que mirarlo con una enorme prudencia y con un enorme cuidado, porque como si fuera una pelea de boxeo y el contrincante es el COVID-19, yo diría que en las peleas profesionales hay 12 asaltos, 12 rounds. Aquí estamos terminando el primer round. Nos falta muchísimo. Y algo que también me parece que es pertinente decir así de entrada es que en América Latina la historia nos ha mostrado una y otra vez que las cosas llegan un poco después. Todo nos llega un poco tarde, pero llega con mucha fuerza. Entonces, así como el centro de gravedad del COVID se movió de China a Europa, de Europa a Estados Unidos, estoy casi seguro que el foco va a ser América Latina en las próximas semanas, porque las tasas de crecimiento del número de contagios son supremamente altas. El mejor ejemplo es lo que acaba de pasar esta semana en Chile, donde se adoptaron las medidas de volver a un aislamiento o una cuarentena generalizada en el área metropolitana de Santiago. Entonces, primero prudencia, pero también reconocer que estamos frente a un problema enorme. Ahora bien, todo lo que ocurre con el coronavirus desde el punto de vista de la etapa inicial de las medidas de aislamiento de la fase de recuperación va a tener un efecto sobre el mercado laboral. El mercado laboral va a ser transversal a todo lo que está pasando. Un punto que me parece importante que está saliendo de esta discusión que al mismo tiempo es reto y oportunidad es que el alto nivel de informalidad de América Latina se convierte primero en un factor muy problemático durante las épocas de aislamiento. ¿Por qué? Porque la informalidad por definición es una actividad de contacto personal, de contacto humano. No es una actividad que se pueda automatizar, que se pueda ejercer en línea, a través de video. La informalidad es el vendedor, es el plomero, es el conductor. Todo tiene un componente de contacto personal. Entonces, por eso, en sociedades donde la informalidad es tan alta, lo que vimos en primera instancia fue un aumento muy fuerte del desempleo, un aumento de la inactividad. Lo primero que pasó es que las personas cuando llegan los encuestadores, pues les preguntan si han estado ocupadas, dicen no, han estado buscando trabajo, no. Entonces entran directamente al grupo de inactivos. Pero si fuéramos a hacer la conversión de lo que significa esos altos niveles de inactividad a desempleo, en América Latina ya estamos cerca tasas de desempleo del 20%. Eso no es solo el problema laboral, es el problema también de ingresos en los hogares, porque muchos informales tienen ingresos que están, digamos, en niveles de vulnerabilidad. Llamemos vulnerabilidad menos de cinco veces la línea de indigencia. Eso significa que muchas personas que están, digamos, en el mercado laboral informal al mismo tiempo están en un peligro enorme de llegar otra vez a condiciones de pobreza. Entonces, la primera respuesta es reemplazar ese ingreso, buscar cómo llegarle a ese grupo de la población que está aislada, que no tiene grandes ahorros, generar un ingreso adicional. Entonces muchos países se han movido rápidamente a llegar a grupos de la población que no hacían parte de los programas anteriores, de la focalización de los programas anteriores. Y yo lo primero que diría es aplaudir esos esfuerzos, celebrarlos, porque en Brasil, en Colombia, en Perú, ha sido un esfuerzo rápido de llegar con transferencias a esos grupos. Hablemos ahora de los asalariados, del empleo formal. Ahí también hay un problema muy serio y los países están haciendo esfuerzos para retener los trabajadores en los empleos formales. En el caso de Colombia, por ejemplo, se anunció la semana pasada un programa que está apenas en su etapa inicial de implementación de dar un subsidio a todos los trabajadores formales, excluyendo sector público, equivalente a un 40% del salario mínimo. Eso es más o menos unos 100 dólares, 90 dólares por trabajador por mes. Se ofrecerá ese subsidio por tres meses. Es un esquema de focalización que es muy basado en la confianza, en la buena fe, porque serán los representantes legales de las empresas con sus revisores fiscales quienes certifican que primero han mantenido las nóminas en el mismo nivel en el que estaban en febrero de este año y segundo que han seguido pagando sus salarios y que han tenido una disminución del 20% en sus ventas. En ese caso, esa empresa es elegible para recibir un subsidio equivalente, insisto, al 40% del salario mínimo por cada uno de los trabajadores que tenga. Esto por tres meses. Pero aquí viene el punto de fondo y con esto termino esta primera introducción. Tanto los programas de apoyo a los vulnerables que están del orden más o menos de un costo mensual de 0.1% del PIB, como los de subsidios a los salarios, 0.2% del PIB. Sumando los dos estamos hablando de 0.3% del PIB. Por tres meses estamos hablando de 1% del PIB. O sea, tenemos 1% del PIB en solo la contención para reforzar por el lado de las nóminas y por el lado de la población vulnerable. pero ¿estamos seguros que este es un problema que se va a resolver en tres meses? Probablemente no. Lo que nos está mostrando el COVID es que es un fenómeno que va a obligar a todos los países a flexibilizar mucho más lentamente de lo que se había pensado la situación económica. Es decir, el nivel de apertura de sectores va a ser mucho más prudente sobre todo en los países que se guían por la evidencia, por el conocimiento científico. Entonces, lo que yo personalmente creo es que estos subsidios que tenemos hoy va a ser necesario mantenerlos mucho más tiempo porque incluso si se levantaran las medidas de aislamiento la economía no se va a reactivar en la forma de una V sino que va a ser un proceso más largo y seguramente los hogares van a necesitar un refuerzo desde el punto de vista de ingresos y los empresarios van a necesitar un apoyo desde el punto de vista del mantenimiento de las nóminas. ¿Está preparada América Latina para tener subsidios de esta magnitud por un tiempo prolongado digamos no tres meses sino seis, nueve meses o un año? Probablemente no. La región ha tenido una capacidad fiscal de respuesta a esta coyuntura pero más allá de esto las condiciones fiscales de los países no lo permiten el espacio fiscal no existe y dado que estamos hablando en el escenario del Banco Interamericano de Desarrollo los países no cuentan con el financiamiento necesario. Es decir, tenemos un problema hacia adelante enorme para poder sostener una situación como la que estamos enfrentando en este momento. Yo pararía ahí en esta primera ronda de comentarios introductorios. Muchas gracias. No te oímos. No sé. Ahora sí. Te digo que excelente Mauricio muchas gracias. Vamos a continuar algunas preguntas de continuación de eso que acabas de decir justamente pero podemos quiero preguntarle antes a Claudia una pregunta en la misma línea. La capacidad fiscal de los países Claudia se está viendo menguada por el confinamiento digamos había espacio fiscal en algunas partes pero la caída en la recaudación y el aumento de los gastos está cerrando ese espacio o ¿cómo lo ves? ¿qué acciones se pueden implementar en este nuevo contexto digamos más allá de lo que ya se está haciendo que es un gran esfuerzo a medida que empezamos a mirar para adelante ¿qué acciones se pueden implementar para lograr mantener la planta productiva y los empleos ¿hay algo que se puede hacer sin necesidad de recursos fiscales? A ver definitivamente lo que estamos viviendo es algo que nadie se lo esperó y las dimensiones yo por lo menos de que tengo uso de razón nunca las he visto el Perú tiene un espacio fiscal sumamente importante y lo está usando el problema que nosotros vemos acá es que el impacto de esta crisis no ha sido solamente un impacto económico sino un impacto político por lo menos para nosotros lo que hemos empezado a ver es que hemos tenido un diseño ¿no es cierto? de un plan económico muy importante muy grande y creo yo además muy profesional y el problema viene siendo en la implementación de ese programa ¿cuál es la razón? la razón es que este ha sido un programa que ha tratado de implementar el Ejecutivo de manera muy rápida a través de decretos de urgencia o decretos legislativos y entonces lo que hemos empezado a ver es una decisión política que hemos tenido que ya hemos tenido hace mucho tiempo pero que ahora se ha visto agudizada al máximo es decir el Congreso o los políticos han decidido de alguna manera no se sienten parte de este programa y entonces estamos teniendo de alguna manera esto está complicando su implementación yo creo en dos vías la primera es que ellos obviamente han empezado a sacar iniciativas particulares que obviamente complican la situación fiscal bastante más de lo que podría ser si no tuviéramos esa injerencia dado que la capacidad técnica del Ministerio de Economía en el Perú es muy alta y por lo pronto yo creo que podía generarse el mayor impacto posible al menor costo posible entrando al Congreso esa situación se ve mucho más complicada generando mucho más contingencias y la segunda es la del propio funcionario público un ambiente político tan crispado lo que ha generado mucho temor en los funcionarios públicos de aplicar un plan realmente agresivo entonces si bien el diseño es de un plan muy agresivo en la letra chica empiezan a verse problemas de implementación o de ajustes o de trabas al propio diseño en ese sentido el tema fiscal en Perú si bien es un tema importante yo creo que estamos junto a Chile en la posición de América Latina más cómoda para poder enfrentar esta crisis durante un periodo relativamente prolongado el problema más que sí estamos viendo es un impacto político muy fuerte que va a redundar inevitablemente en la pérdida de los empleos formales porque esa implementación en ambientes tan informales se hace mucho más complicada es decir el impacto que puede tener cualquier diseño de política hecha desde un ambiente técnico obviamente tiene sus limitantes en la medida en que hay un porcentaje de la población muy grande que uno no ve y que está fuera del impacto directo de esos programas yo creo que dentro de esos impactos políticos lo que yo creo que hay que hacer es hay que convocar al sector privado el sector privado tanto y yo creo que ahí hay un reto o un rol de la banca multilateral que es intentar entrar directamente al sector privado para tratar de financiarlo sobre todo en aquellas en aquellas zonas donde tenemos empresas que son sostenibles y que claramente crean una situación complicada producto de esta crisis y que una vez pasada la crisis por más largo tiempo que esta crisis dure pueden ser reflotadas de esa manera yo creo que podríamos incrementar un poco el espacio fiscal que se tiene en la medida en que se pueda ir directamente hacia el financiamiento del sector privado y de ahí usar el mercado de capitales o el mercado financiero a través de mecanismos de palancamiento ¿no es cierto? garantías fondos que puedan atraer esa enorme liquidez global que va a haber y yo creo que tenemos que ponernos en una situación atractiva para poderla atraer y que empiecen a financiar gran parte del sector privado que es que en buenas cuentas en gran medida atrae el empleo formal Gracias Claudia de nuevo tendremos más preguntas para profundizar más en ese tema Mauricio un poco en la misma línea ¿qué capacidad tú mismo lo planteabas ¿no? ¿qué capacidad tienen los países para seguir manteniendo el apoyo al ingreso y los empleos si es que se requiere más adelante y una pregunta que me hago y que me gustaría trasladarte a ti es hasta ahora digamos por razones clarísimas de necesidad y como decías tú nos parece a nosotros al menos de manera muy correcta hemos tenido una aproximación de tratar de sostener el ingreso y una aproximación digamos uno podría llamar existencialista ¿no? pasar un bono para que todo se quede igual y ando hacia adelante y particularmente viendo las consecuencias de la posible pérdida de empleo y la necesidad de mirar hacia adelante hacia un mundo post-covid probablemente mucho más digitalizado un mundo ciertamente no sabemos qué tan distinto pero posiblemente distinto con nuevos sectores nuevas actividades que quizás van a cobrar importancia versus otras que van a tener quizás menos ¿deberíamos pasar a un espacio de inversión en gente y empresas para poder quizás aprovechar este tiempo de baja actividad para prepararnos para el futuro? ¿cómo verías una idea así? es decir incorporar elementos de inversión en nuestro próximo paquete de ayudas o quizás mejor tú planteas que ya en este momento los recursos se han agotado o ¿cómo ves tú esta disuntiva mirándote adelante? Hola creo que los recursos que se anunciaron tienen dos problemas uno que no son estrictamente comparables entre países un primer esfuerzo que hay que hacer es poder sumar peras con peras porque algunos países se están incluyendo en sus paquetes de estímulo por ejemplo los créditos que va a otorgar el sistema financiero y que tendrán detrás algún tipo de garantía pública pero eso obviamente suma mucho más que lo que es el gasto que directamente hace el gobierno central hay otros que también están incluyendo por ejemplo los gastos de los gobiernos subnacionales entonces es muy difícil decir el paquete más grande es el de Perú o el de Chile y los otros son menores porque todavía no tenemos una buena comparación pero lo que sí creo es que lo que se ha anunciado hasta ahora probablemente ya se copó es decir ya esos recursos se han utilizado y en buena parte como lo decías tú acomodando un fenómeno y es la disminución de ingresos fiscales porque el recaudo de impuestos está obviamente muy caído en la medida en que la actividad económica ha disminuido entonces aquí el espacio que se ofreció originalmente en algunos países 3, 4 puntos del PIB en otros se habla de hasta 10 o 12 puntos del PIB yo creo que en su gran mayoría es un espacio que ya está utilizado y estamos apenas empezando yo no quisiera hablar de fases porque las fases tienen implícito que termina una y empieza la otra y que esto es como un switch que se puede prender y apagar y que la economía volver a una normalidad no vamos a vivir en una situación bastante gris durante mucho tiempo eso que quiere decir que seguramente van a coexistir programas de apoyo de atención puramente de emergencia como el apoyo a la salud como el apoyo a los a las personas en condición de vulnerabilidad como apoyos a las empresas para que no despidan trabajadores con programas ya más propiamente dichos de una reactivación entonces vamos a estar en un híbrido entre otras cosas porque la salida del aislamiento de la cuarentena va a ser gradual va a ser lenta y creo que lo que va a ser carrera es que esa salida no sea digamos un tema de sectores enteros hasta ahora se ha tendido a pensar que sale la construcción o sale la industria manufacturera sino más bien de oficios y ocupaciones y eso significa que algunos oficios y algunas ocupaciones que no pueden salir a trabajar porque tendrían o generarían demasiados riesgos pues van a necesitar un subsidio y que algunas personas que pueden trabajar desde sus casas personal administrativo pues lo puede hacer sin necesariamente estar recibiendo un subsidio en fin va a haber un híbrido de necesidades enorme creo que en medio de esa situación digamos un poco ambigua va a ser propicio el ambiente para una serie de cambios estructurales y de reformas algunos tienen que ver con temas de carácter legal otros con temas más bien de inversión pública de focalizar la inversión por ejemplo en mejorar la conectividad en mejorar el acceso de nuestras escuelas y universidades a la posibilidad de tener las clases en línea va a haber necesidad de inversiones por ejemplo en transporte público para reducir el número de personas que lo digamos la densidad en el uso del transporte público todas esas van a ser necesidades asociadas al manejo del coronavirus pero también es una oportunidad para las reformas legales porque creo que hoy América Latina es mucho más consciente del problema de la informalidad es algo que hoy se ve como uno de los grandes retos que tiene la región y creo que esto va a abrir el paso para la cotización por horas a la seguridad social o la cotización por niveles de salario inferiores al salario mínimo va a abrir digamos nuevos escenarios que hasta hace unos años o meses eran políticamente muy difíciles entonces yo sí considero que esta es una época de inversión tanto en actividades necesarias para poder convivir con el coronavirus como inversión desde el punto de vista de medidas normas reformas que nos permitan poder acomodar y asimilar mejor esta situación no te oímos pongo el mute porque tengo un poco de tos todavía el producto del bicho y no quiero pongo el mute para que no todo el mundo comparta entonces paso ahora me gustaría preguntarle a Claudia Claudia justamente uno de los temas que ha sido noticia y que ha sido importante en el Perú ha sido que parte de las respuestas para enfrentar la crisis se ha buscado de alguna manera que las personas tengan acceso a sus fondos de pensiones y nos gustaría un poco que valoraras esa iniciativa y que nos dijeras un poco cómo la estás viendo tú en el contexto COVID qué efectos crees que tendrá esto en la protección para la vejez y si deberíamos tomar algunas medidas complementarias dado lo que de alguna manera se ha legislado ya muchísimas gracias a ver era un poco lo que yo decía al inicio que son los efectos políticos que ha llevado esta crisis evidentemente va a tener un efecto sobre las pensiones de las personas que tenían ciertos ahorros en el sistema de pensiones obviamente además acá estamos en una discusión política en el nivel formal es decir el problema de pensiones en el Perú no estaba para nada resuelto antes de esta crisis y lo que se había avanzado que era básicamente en el sector formal de la economía y en el sector estatal y en el segmento muy pobre también de Pension 65 con este tipo de iniciativas lo que estamos haciendo es desandar lo poco que se había hecho y no solamente por el impacto que uno puede discutir es decir frente a la necesidad urgente de alimentarme pensar en las pensiones para una familia puede ser un tema digamos de prioridades lo más complicado es el precedente que esto genera y la incertidumbre que esto genera con respecto a lo que se puede seguir haciendo en el futuro frente a una población que puede creer que es más importante el gasto de ahora que pensar en un tema futuro en la vejez claramente si es un tema que preocupa y que va a afectar no solamente a la protección social en el futuro sino a las cuentas fiscales peruanas en el mediano plazo ¿qué se puede hacer? yo creo que lo primero que se puede hacer hoy día es no renunciar a la discusión política que este tema venía incubando desde hace muchos años el tema pensionario es un tema político por excelencia es decir la población está envejeciendo y alguien tiene que financiar esa vejez ¿quién lo va a hacer? esa discusión es claramente una discusión política y una vez teniendo esa discusión política entrar al tema técnico y ver cuál es la mejor manera de atender ese problema si es a través de cuentas individuales si es a través de una mezcla entre cuentas individuales y sistema de reparto cómo integramos al sistema público al sistema privado cómo atendemos el tema de la variabilidad laboral en los países de América Latina es decir el modelo muchas veces se basó en la premisa del ingreso formal como aporte y lo que vemos es que en América Latina la gente entra y sale del mercado formal y por lo tanto lo ahorrado no termina siendo suficiente para una pensión medianamente digna son temas que claramente hay que abordar ¿qué se puede hacer hoy día? yo creo que hoy día es empezar a tenerle menos miedo a esta discusión el congreso en el Perú es hoy día el que se ha puesto de abanderado para hacer una reforma de pensiones creo que los técnicos tenemos que empezar a entrar a esa discusión para tratar de que el tema sea lo menos político posible por lo menos en lo que a detalles se refiere por el momento yo creo que lo más importante es salvar los empleos formales si es que queremos de alguna manera mantener lo poco que hay y para eso necesitamos yo creo que después podemos discutir planes para ver cómo hacemos para que las empresas que tienen empleo formal en el Perú sobrevivan y mantengan el empleo formal lo menos dañado posible y sobre esa base que podemos discutir sobre pensiones por lo menos en lo referente a lo que ha pasado en el Perú ahora y que además se viene discutiendo ya no solamente el sistema privado sino ahora están discutiendo también el sistema público si vale la pena generar retiros para ayudar a los funcionarios públicos que tienen en el sistema público de pensiones entonces yo creo que primero es contener ¿no es cierto? la ola política que viene con respecto a eso y darles a los comerciantes alguna seguridad por donde ir y en segundo lugar es para poder hacer que estos sigan el futuro es tratar de salvar los empleos formales de las maneras más inteligentes posibles salvar los empleos formales un buen momento para las pensiones me gusta escuchar que ustedes creen que las crisis son una oportunidad para hacer algunas cosas que siempre nos han resultado muy difíciles ¿no? yo estaba mirando hace poco la historia de la digamos de la gran depresión americana y una de las cosas que uno ve es que justamente los programas de seguridad social que hoy existen en Estados Unidos datan justamente de esa época ¿no? o sea que al final si es posible quizás es posible que un periodo de crisis convulsa como el que estamos viendo ahora que de hecho parece que no tiene precedente moderno desde casi o desde la gran depresión pues quizás este es el nuevo momento para generar esa seguridad social menos fragmentada y más y más universalista más con una protección digamos que cubre a más gente y mejor que la que existe en este momento ojalá esa discusión pueda empezar pronto en la región y me gustaría volver ahora digamos tengo tengo aquí una pregunta que creo que puede ser interesante para de hecho digamos en esa línea justamente Mauricio tú hablabas antes si si estuviera en tu mano digamos qué transformaciones crees que este es el momento de iniciar digamos cuál cuál debería ser qué tan oportunidad tú ves que esto es y cómo deberíamos replantearnos el funcionamiento de los sistemas de seguridad social en la región muy bien concentrémonos en lo laboral ya hace mucho tiempo contigo empezamos a trabajar estos temas de mercado laboral de determinantes de la demanda de trabajo de los obstáculos a la formalización y Colombia a lo largo de los años pues ha digamos derivado varias lecciones que pueden ser útiles para otros países en 2012 tuvimos la oportunidad de reducir considerablemente los impuestos sobre las nóminas en Colombia y reemplazarlos por cierto por impuestos sobre la renta sobre las utilidades de las empresas los resultados de esa reforma realmente rebasaron todas las expectativas incluso las más optimistas Colombia era un país que tenía un 60% de informalidad en su mercado laboral urbano hoy tiene 49% de informalidad excesiva 49% no debe ser motivo de satisfacción para nadie pero por lo menos 11 puntos porcentuales por debajo de donde estábamos en el 2012 eso que quiere decir que hay intervenciones de política pública que son posibles que los congresos apoyan los congresos en todas partes son difíciles en todas partes son negociaciones complejas pero que han dado buenos resultados yo creo que estamos en un momento muy importante para revivir un poco esa agenda de reformas de mercado laboral y reconocer que en la medida en que haya menos obstáculos menos barreras a la contratación de mano de obra formal pues va a ser más fácil para los empleadores pasar sus trabajadores de informalidad a formalidad cada país tiene su propia agenda cada país tiene sus propios sus propios digamos marcos institucionales pero yo diría que esta es una oportunidad porque no veo otra con tanto respaldo político por digamos soluciones al problema de la informalidad que se me ocurre a mí también este es un momento en que se han relajado por razones obvias muchas de las restricciones fiscales que siempre fueron el verdadero obstáculo para tomar este tipo de decisiones entonces uno podría pensar que así como en Brasil una parte del impuesto a la nómina va al banco de desarrollo al BNDES o en México al financiamiento de la vivienda de los empleados estatales en todos los países digamos siempre hay un grupo de interés que defiende esos impuestos este es el momento para hacerle un cambio a esa política y poder lograr entonces un aumento en la formalización en el tema pensional que es el más sensible de todos América Latina con muy pocas excepciones tiene un verdadero problema de desfinanciamiento es decir no están suficientemente bien fondeadas las pensiones por eso hablar de disminución en los aportes a pensiones en este momento sería contraproducente lo que sí hay que hacer es un diferimiento temporalmente mientras volvemos a establecer un poco la normalidad de nuestras economías hay que buscar mecanismos para que la carga de esos aportes a las pensiones pues se reduzca tanto al trabajador como al empleador y esa coyuntura ese diferimiento de alivio por un tiempo pues en la medida en que se pueda prolongar también va a servir para estimular la formalización laboral entonces yo creo que hay que ser creativos y ver cómo parte de este espacio fiscal que ofrece la respuesta al coronavirus se utiliza en medidas que al final los dejen mejor es decir que esta crisis nos permita crecer desde el punto de vista de solución de problemas estructurales uno de ellos sin duda alguna siendo la informalidad entonces creo que hay que ser creativo en pensar fórmulas vamos a entrar en una etapa donde después de un alto desempleo porque la región va a llegar insisto a tasas de desempleo del 20% va a ser necesario estimular la generación de empleo y esa es una oportunidad de oro para estimular la generación de empleo formal y quiero decir con esto que formal no necesariamente significa un contrato laboral como nos lo imaginamos hoy en día con los turnos la jornada la duración la remuneración formal es un contrato que le dé al trabajador acceso a la seguridad social pero hoy ese contrato puede ser un contrato mucho más flexible del que se diseñó en nuestros países hace 50 o 60 años que ya no es el que se requiere hoy ni las empresas lo requieren ni los trabajadores lo están demandando los trabajadores quieren tener también flexibilidad siempre y cuando haya protección social esta es la oportunidad de oro para poder dar un salto en esa materia voy a entonces ahora muchísimas gracias bueno me gustaría de hecho darle el espacio a Claudia para contestar la misma pregunta ¿cómo estás viendo Claudia digamos si esto es una lo habías mencionado digamos pero ¿cómo estarías viendo tú el replanteamiento del funcionamiento de la seguridad social? a ver yo no soy en eso tan optimista como Mauricio yo creo que los consensos políticos para una flexibilidad laboral no los veo tan claros creo que lo que yo estoy viendo peligrosamente por lo menos en el Perú es una mucho mayor presencia del Estado en general en la actividad económica y eso de alguna manera me preocupa que esto termine siendo digamos la creación de más impuestos para financiar más subsidios estatales para mantener la misma requeridez laboral que ya hay yo no descarto esa posibilidad yo veo las oportunidades más bien porque si se puede generar mayores incentivos en las personas a tratar de ser formales porque finalmente los políticos responden a eso responden a que la gente vote por ellos y cómo hacemos que la gente se sienta más respaldada con medidas laborales que les funcionen en el corto plazo la primera y hablaba contigo Carmen es hacer de la salud una prioridad yo creo que para muchas para todas las personas de América Latina de todos los estratos sociales la salud empieza a ser un problema prioritario y yo creo que muchos de nosotros estamos dispuestos o segmentos inclusive más bajos a hacer algún tipo de copago para tener una salud que sea un poco mejor financiarla de alguna manera mejor hoy día los incentivos que tenemos nosotros por lo menos en el Perú es que tenemos un sistema de aseguramiento de salud que es gratis y otro que es el que va al empleo formal que sí tiene un costo hoy día no hay ningún incentivo en el marco de la salud para optar por un trabajo formal en ese campo es decir si yo quiero un trabajo formal tengo que pagar por mi salud y si estoy en un trabajo informal no tengo que pagar absolutamente nada la integración de esos sistemas creo que hoy día es más posible que nunca básicamente buscar la manera de que ambos interactúen y que aquel que paga por su seguro formal no tenga que de alguna manera pueda acceder ¿no es cierto? a la otra pata del seguro que por lo menos en las enfermedades más simples genera atención mucho más inmediata y al interior del estado pueden arreglarse entre ambas instituciones yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante en cuanto al impuesto a la planilla y ahí si yo coincido con Mauricio mucho que sea digamos es un impuesto muy complicado pasar a un impuesto más generador de impuesto a la red de las empresas tenemos el problema de la ilusión el otro campo que es donde yo creo que esta pandemia ha generado enormes oportunidades es en el tema de la digitalización en el Perú por lo menos hemos avanzado un montón en la digitalización de las personas naturales estamos viendo como el estado hoy día está yendo a pasos agigantados a conseguir que las personas reciban sus bonos a través de su teléfono o a través de algún tipo de tecnología y tratar de hacerla más simple lo mismo deberíamos tener en el caso de las empresas yo creo que en ambos casos se han generado oportunidades muy fuertes es decir buscar en una situación donde la salud pasa a ser una prioridad ¿no es cierto? para las personas y lograr un sistema bastante más competitivo y que incentive a alguien a que siendo formal tiene un mejor acceso a la salud y en el otro caso es tratar de que empresas y personas se digitalicen al máximo eso al final va a permitir una muchísimo mejor recaudación en la medida en que queda mucho más claro ¿no es cierto? cuánto es que tiene que pagar cada persona cada empresa y no estar pues supeditadas a empresas y personas a una enorme discrecionalidad de la autoridad tributaria que yo te diría en el Perú en el acceso que yo tuve a las pequeñas empresas y a las personas hay una sensación de abuso total de la autoridad tributaria y le tienen pánico es decir abrirse y ser transparentes frente al Estado le genera ese miedo enorme a después ser acotados por la autoridad tributaria tendrían que pagar unas deudas gigantescas entonces yo creo que tanto salud como el tema digital son dos oportunidades que deberíamos aprovechar ahora al máximo y que creo que ahí sí cualquier congreso podría aprobarla rápidamente De acuerdo me gustaría ahora reconocer que ha habido una gran actividad en el chat muchísimas gracias a todos porque realmente aquí hay muchísimas preguntas y comentarios me gustaría empezar a poder transmitir alguna de esas preguntas tenemos un par de preguntas que se refieren a los programas de bonos que se han estado dando de apoyo a la población que perdió el acceso al ingreso o al empleo y en ambos casos de alguna manera se preguntan si se cree que se mapearon correctamente a la población si se dieron digamos en virtud de las condiciones que se deberían dar y que podrían recomendar para hacerlos de alguna manera incluso más transparentes que pudieran dar como más confianza por su transparencia eso es un poco le paso la pregunta a las dos porque entiendo que los dos países han tenido programas de este estilo ¿te parece si comienzo? Adelante por favor Bueno Colombia desde hace tiempo tiene una herramienta de focalización que ha sido bastante efectiva que se llama el CISBEN obviamente con sus defectos que han sido corregidos gradualmente a través de los años y esta ha sido la oportunidad para estrenar una nueva metodología de focalización que se conoce como el CISBEN 4 esta es una metodología que hace digamos el gobierno sobre la base de encuestas encuestas que tienen mucho parecido a encuestas de calidad de vida o de pobreza multidimensional pero lo interesante y lo novedoso es que a través de métodos econométricos se estima para cada hogar el nivel de ingreso que le corresponde y se ordenan a los hogares en función de ese ingreso con diferentes puntos de corte para los programas digamos de intervención social o de subsidios particularmente los de transferencias monetarias ¿qué es lo que se hizo en esta oportunidad? los programas que tradicionalmente tenía Colombia de transferencias monetarias condicionadas pues normalmente le llegaban a un porcentaje de la población vulnerable pero un porcentaje que por la misma definición de los programas era limitado por ejemplo en transferencias monetarias condicionadas a educación y salud pues se trata de familias que tienen hijos en edad escolar entonces las herramientas eran limitadas para llegar a la población vulnerable ¿qué se hizo ahora? buscar una transferencia adicional no condicionada que se ha dado en dos oportunidades dos meses de más o menos 40 dólares a los hogares en condición de vulnerabilidad que no estuvieran en los programas anteriores aquí es interesante y conecta con lo que decía Claudia cómo se han utilizado las herramientas tecnológicas no sólo para transferir el subsidio a través de los teléfonos móviles o de la banca virtual o de un nuevo tipo de intermediario financiero que existe en Colombia que es una entidad que no hace créditos pero simplemente hace pagos recibe depósitos y hace pagos una entidad financiera con un capital mucho más liviano y con menos regulación entonces esto ha sido importantísimo para el desarrollo digamos de toda la industria de los finte pero también ha sido útil para la focalización de los beneficios porque puede haber hogares que en esta encuesta del CISBEN sugieren tener un ingreso bajo pero la información bancaria o de consumo de telefonía móvil etcétera indica que potencialmente son personas con mayores ingresos entonces se digamos se descalifican de estos programas para transferencias monetarias aquí aprovecho para decir una cosa y es que se está pensando en estas transferencias como parte de las medidas de choque pero recordemos que América Latina viene de una etapa de protesta social muy intensa este fue el tema de conversación en América Latina a finales del año pasado entonces no veo tan sencillo que una vez se ha empezado a dar una transferencia a población vulnerable se pueda retirar después incluso si desaparece la amenaza del coronavirus entonces todo esto para decir algunas de estas intervenciones sociales no podemos pensar con el digamos con la idea de que van a ser completamente transitorias y que son simplemente parte de la política anticíclica sino que seguramente van a ser parte de nuestro arsenal permanente de lucha contra una situación de vulnerabilidad económica y esto es muy importante incluirlo en nuestras ecuaciones desde el punto de vista de la situación fiscal hay unos retos enormes hacia adelante en materia fiscal y este va a ser uno de ellos gracias Mauricio y Claudia quisieras aportar a esta quisieras contar un poco la versión de Perú si yo te coincido plenamente con Mauricio que el retorno a la normalidad va a ser políticamente mucho más difícil de lo que uno cree en el tema no solamente en el tema de los bonos probablemente también en el tema de los créditos probablemente digamos hemos ido hacia una situación por lo menos yo lo experimento acá donde el estado se vuelve mucho más importante y para financiar eso probablemente le carguen al sector privado una mayor cantidad de impuestos con la consecuencia que eso tiene sobre el crecimiento en cuanto al tema de los bonos nosotros hemos tenido muchas dificultades con el tema de los bonos no solo en el tema de la focalización sino también en el tema de reparto y ahí nos pasa factura la informalidad Mauricio me habla de una informalidad de 45% eso para nosotros es un sueño nosotros tenemos 70% de informalidad laboral entonces obviamente lo que nosotros hemos tenido primero en el tema de focalización es que nosotros habíamos focalizado hogares en situación de pobreza pobreza extrema pero nunca focalizamos al sector informal que de alguna manera dependía que es hoy día la población parada y que no está recibiendo ningún ingreso y que necesitaba mucho de tener ahorros entonces eso el primer problema que se encontró a la hora de entregar el bono es que había una población enorme que nunca había estado en los registros del estado porque no había sido catalogada ni como pobre ni como población vulnerable debido a que era una población que no estaba necesariamente en el nivel de pobreza pero que hoy día se ha quedado sin ingresos entonces hemos tenido que mutar a una especie de bono universal es decir se le va a dar bono a todas las personas que no estén en planilla más o menos se ha hecho un esfuerzo por tratar de recobrar todos los sistemas del estado pero eso obviamente va a tomar su tiempo y el otro problema que ha tenido es la baja bancarización o la baja cultura financiera y es ahí donde lo digital empieza a tener una relevancia enorme es decir el atorramiento de estos bonos generó el principal foco de contagio al inicio de la pandemia es decir todo el mundo iba al banco a cobrar el bono y se generaron unas aglomeraciones enormes que terminaron siendo una de las partes importantes de por qué el Perú a pesar de haber reaccionado muy rápido a esta pandemia estamos teniendo serios problemas para controlarla y sí creo que va a ser muy difícil retroceder por lo menos totalmente en este tema de los bonos yo creo que primero la pandemia va a durar estoy de acuerdo que esto es una carrera de largo aliento no es una carrera de 100 metros y mientras más acostumbrada está la gente a recibir este ingreso más difícil va a ser quitarlo de acuerdo muy interesante las reflexiones sobre lo que esto implica para el futuro y para los sistemas de protección social con una visión más de largo plazo volvemos un poco al tema del corto no se puede desligar del medio y el largo plazo tengo algunas preguntas más quisiera aprovechar el espacio que tenemos aquí me la están pasando por Whatsapp para poderlas ver mejor tenemos por ejemplo dice Mauricio Fajardo la COVID-19 afecta a negocios producción turismo industria en todos los países de la región generando deuda en el corto y largo plazo ¿qué tipo de políticas fiscales y monetarias aplicarían para minimizar pérdidas y generar crecimiento económico al tiempo que se protege el empleo? Mira yo diría que este es un momento en el que los gobiernos tienen que preocuparse principalmente por evitar que la crisis sea más profunda o sea este es el momento de pensar en las mejores intervenciones públicas para que evitemos que por cuenta de las medidas de aislamiento que se van a prolongar que van a ser necesarias América Latina tenga un serio retroceso en aumentos de la pobreza en aumentos del desempleo en aumentos de la desigualdad de manera que esa es la principal prioridad de los gobiernos pero no podemos olvidar que estas facturas habrá que pagarlas en algún momento eso es inevitable sobre todo en los países que se han digamos siempre caracterizado por ser muy responsables en su manejo macroeconómico y que por cierto les ha generado un dividendo en términos de crecimiento económico en términos de acceso a los mercados de capitales entonces América Latina digamos en países como los que estamos representados en esta charla y muchos otros pues va a tener que pensar muy seriamente en cómo se pagan estas cuentas porque no se puede sostener indefinidamente un déficit de 6, 7, 8% del Producto Interno Bruto y algunos de esos gastos insistamos van a ser de carácter permanente no va a ser posible desmontarlos o desactivarlos muy rápidamente entonces esto lo que invita es a un un actor que no nos traió a esta conversación y es que nuestros gobiernos hacen muchas cosas que no deberían hacer y esta va a ser la oportunidad para limpiar un poco la casa y para reducir una cantidad de programas que no son eficientes que no resuelven los problemas en el pasado no lo resolvieron y no resuelven los problemas hoy del COVID-19 entonces debe haber una conversación al interior de nuestros gobiernos diciendo qué programas que teníamos en el presupuesto probablemente ya no son tan necesarios y es por ahí donde tiene que empezar también un proceso de ir gradualmente acomodando las finanzas públicas a una situación más sostenible porque esto hoy en día no se puede mantener indefinidamente estos niveles de gastos no se pueden sostener indefinidamente esa sería mi recomendación hacer una revisión empezar con una base cero decir bueno qué de lo que era parte de la normalidad del pasado ya no debe ser parte de la normalidad del futuro y hay seguramente muchos programas que hoy ya en estas nuevas condiciones no son necesarios yo creo que esa es una reflexión la que no se ha hablado mucho y que al interior de los gobiernos debe haber equipos analizando muchas gracias Mauricio de hecho escuchaba leía hoy en twitter con toda la fiabilidad que a veces tiene twitter así que lo tengo que verificar que parece que algunos países de la región ya se están planteando el presupuesto con base cero así que ahí eso parece ser parte del principio de la discusión paso tengo muchísimas preguntas y de nuevo quiero agradecer a nuestros participantes por su interés y por mandarnos preguntas muy interesantes tengo aquí una pregunta que dice ¿creen Nelly Palacios deberíamos avanzar hacia la universalización de la seguridad social? ¿no creen que es la oportunidad de acabar con esta diferenciación de lo formal y lo informal? ¿un sistema real de seguridad social es el que está dirigido sin ninguna excepción a toda la población? Si pudiera dar una opinión sobre eso no sé Claudia si quieres tú primero Yo en una línea no puedo estar más de acuerdo esta separación es la que nos ha lo único que ha hecho es ahondar más el problema y yo creo que la salud es la que hoy día nos puede ayudar a eliminar esa barrera Yo exactamente en lo mismo insisto Colombia tiene en medio de toda esta dificultad una ventaja y es un aseguramiento en salud universal todos los colombianos tenemos el mismo seguro de salud formales e informales los empleadores no hacen un aporte a la nómina para pagar esa salud pagan sus impuestos pagan el impuesto de renta pagan el IVA y con eso se financia la salud y los trabajadores formales pero ya a título del trabajador el empleado hace un aporte del 4% de su salario pero desde el punto de vista del empleador no hay diferencia entre la salud formada la salud subsidiada la salud contributiva todos los colombianos tenemos un servicio de salud pagado por el estado que ha sido una de las cuentas más grandes que ha tenido el gobierno en los últimos años pero con digamos unas grandes ventajas que salen a relucir hoy en día en medio de esta calamidad en materia de salud pública muchísimas gracias otra pregunta muy interesante que empate con unos comentarios que ustedes dos tenían ustedes decían con estos bonos que estamos hablando ahora muy necesarios quizás no podemos pensar que en algo como algo puramente temporal y una pregunta que viene de Juan Manuel Flores dice ¿es factible en América Latina y el Caribe contar con un ingreso básico universal? esa pregunta la hacen todo el tiempo está muy de moda hablar del ingreso básico universal yo tengo una opinión nosotros tenemos demasiada desigualdad tenemos todavía un porcentaje muy alto de la población en condición de pobreza otro tanto en condición de vulnerabilidad lo que tenemos es que focalizar más apoyos del estado a esos grupos de la población antes de hablar de un programa universal no tiene mucho sentido que a los latinoamericanos de ingresos medios y altos les llegue un subsidio que le podría estar llegando a los que están en condición de pobreza y vulnerabilidad Claudia ¿tienes tú alguna opinión al respecto? no porque diría exactamente lo mismo excelente este 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 ¿hay interés en saber por ejemplo Claudia en Perú tú mencionaste el tema de que tenemos que apoyar las empresas a mantener el empleo formal y hay interés en saber cuáles serían los planes de acción recomendados para esto el plan de acción que ya ya se inició es un programa muy agresivo de crédito y yo creo que viene funcionando muy bien el MEFA además ha reaccionado rápido y lo ha venido arreglando conforme empieza a ver las falencias que va teniendo el problema que está teniendo ese plan en el Perú es digamos el crédito solo es sostenible en la medida en que hay alguna visión clara de cuando la empresa va a poder ser sostenible de nuevo si nosotros damos un crédito y la empresa no tiene claro cuándo va a empezar a operar entonces lo que vamos a tener es la misma situación que al inicio entonces donde estamos teniendo un poco más las deficiencias es en ese plan ¿no es cierto? para retomar las actividades sigue siendo muy incierto las empresas todavía no saben a qué hoy día el Perú tiene un decreto supremo que después va a seguir por una resolución ministerial que tiene cada sector y después cada empresa tiene que ir a su sector a hacer aprobar los protocolos para poder operar estamos hablando obviamente del mundo formal eso está generando mucha incertidumbre el plan tiene una cantidad de etapas entonces la idea es que yo creo que lo que hay que darle a las empresas es hoy día la liquidez que necesiten cualquiera sea esta para poderse mantener al flote y mantener la planilla que estas empresas tienen por el lado laboral se ha implementado un tema de la suspensión perfecta de labores que es lo que se ha dicho es si la empresa no tiene ingresos claramente el sector restaurantes está en esa situación o los hoteles o los cines en ese caso se les ha permitido a esas empresas dar una licencia sin goce de haber por un tiempo prudencial yo creo que estos mecanismos están más o menos bien diseñados sobre todo que hay una flexibilidad enorme por parte del gobierno para ampliarlos o para ajustarlos en la medida en que eso se necesite la parte que estamos teniendo un poco más floja es en cuanto a la certidumbre o cuál es el plan del gobierno para poder hacer saber más o menos cuándo las empresas estarían retomando sus actividades como todo plan o como todo presupuesto obviamente puede fallar pero por lo menos cualquier entidad que tiene que hacer un previo al menos tiene una idea sobre la base sobre la cual poder empezar cómo se llama a actuar como te digo es clarísimo en el sistema financiero si no tenemos un plan de por sectores cuánto tiempo va a demorar su reincorporación o cuál es más o menos la situación va a ser más difícil que estos programas tengan el éxito deseado y que el banco se sienta seguro en otorgar el crédito pero yo creo que es liquidez liquidez y liquidez sobre todo y tratar de identificar aquellas empresas que han sido afectadas por esta crisis y que si no fuera por ellas serían absolutamente sostenibles ha llegado ese momento complejo siempre que es poner cierre a esta fantástica conversación yo la verdad quisiera agradecer muchísimo a Mauricio y a Claudia y a Claudia y a Mauricio para no generar ningún orden que por por sus por sus reflexiones por su la verdad por ser por ser muy frescos y muy y muy frescos en el sentido español es decir realmente contarnos cómo la ven en un momento tan difícil y donde tener muchas reflexiones es muy importante entonces agradecerles muchísimo a todos quisiera también agradecer a la audiencia por su por su actividad la verdad estamos encantados de que haya habido tanta 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 participación de todos los que están presentes siento que estoy en contacto con 450 personas en este momento y me da mucha alegría así que muchísimas gracias a todos y no quería terminar sin agradecer a mis colegas a Gabriela Guerrevirre a Verónica Cortés a Alejandra Maruri a Mariano Bosch y a Oliver Asuara por hacer esta conversación posible a todos muchísimas gracias 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 Gracias.